Es verano, hace calor y en Sainz Kia los precios se derriten. Te acabas de graduar y pensabas ir a la playa, tenemos el Kia Soul 2016. Planeas salir en familia, tenemos la Sportage 2017. Maneja hoy el rediseñado y más caliente que nunca Kia Optima. Buscas algo ahorrador de gasolina y precios bajos tenemos el Kia Forte. Y en la compra de tu nuevo Kia recibo boletos para Fiesta Texas y $100 para tu gasolina. Allá nos vemos. Maneja local, maneja Sainz. Sainz.